Hola buenas tardes, ahora les traigo una propiedad totalmente comercial, esta propiedad la traigo en la cartera federal Cuautla Mayuca, estamos aproximadamente a unos 5 minutitos de la entrada de Cuautla, estamos frente a la gasolinera, tenemos Soxo y ahí adelantito está la entrada a lo que es el parque industrial y pues bueno, esta propiedad me está dando un poquito el sol, es comercial, está preparado para un restaurante, tiene dos locales comerciales y una construcción atrás, tiene estacionamiento para sin problema unos 8 o 10 carros, vamos a ver ahorita los localitos, vamos a ver un poquito el, dos locales comerciales, originalmente era con el proyecto de un restaurante, es aquí los localitos eran donde estaban las mesas pero ahorita ya se dividió, pero también lo pueden ampliar, tenemos dos locales, tiene su baño, que está de buen tamaño y los dos localitos, vamos a checarlos, está su bañito y tenemos los dos localitos, esto puede ser para que ustedes lo renten, esta es una buena inversión, porque está a bordo de carretera, tenemos muy buena ubicación, ahorita vamos a ver lo que es la parte de adentro de la casa, para que lo puedan checar, esta propiedad tiene 600 metros de terreno, tiene 600 metros de terreno y tenemos 200 metros de construcción aproximada, originalmente esta era la cocinita que atendía el restaurante, en esta parte de abajo tenemos lo que es la cisterna, que es de 10 mil litros, una pipa nos cabe aquí prácticamente, ahorita está acondicionado para lo que es un departamento, que está de muy buen tamaño, tiene la salita, cocina, comedor, área de lavado, ahí hay dos baños en la parte de atrás, lo vamos a checar, esta es lo que era la cocinita, originalmente estaba, donde está esa la cena, se cerró, se selló toda esta parte, porque era el acceso para el restaurante, y pues bueno, ahorita vamos a checar, ahorita está acondicionado para el departamento, aquí en la parte de atrás, tiene su baño completo, y pues de muy buen tamaño, de muy buen tamaño, esta área era el área de lavado, tenemos el área de lavado, que también, los espacios vienen bien definidos, y pues bueno, ahorita esta es una recámara, era una bodeguita, pero ya se hizo recámara, puede ser para casa habitación o comercial, con sus locales en la parte de afuera, su recamarita, vamos a pasar a verla, la parte de atrás, en la parte de atrás tenemos, este, una, un departamento, que era donde se pensaba seguir, este, construyendo, entonces esta área es de estacionamiento, o jardín, hay árboles frutales, esta totalmente, bardeado, las bardas nos pertenecen, nos pertenece a la casa, es el área de la entrada, y se tenía pensado hacer otro localito, hay quien pueda seguir con el proyecto, y hacer otro local, árboles frutales, pues hay varios aquí, esta lo que es mandarina, naranja, eh, limón, mango, este, hay unas plantitas de lavanda, eh, esa, este, ese arbolito que es, un arbolito del Brasil, este arbolito esta muy padre, porque en junio, eh, de, abre sus, eh, sus flores, se llama lluvia de oro, este se pone amarillo, amarillo, bueno, tira todas las hojas, hasta ya empieza a tirar hojas, y pues bueno, se pone amarillo completamente, esta muy muy padre, pues bueno, aquí se puede hacer alberca, jardín, y demás, ahora tenemos que checar lo que tenemos aquí en construcción, aquí tenemos 80 metros aproximados de construcción, esto era lo que vendría siendo, eh, la casa, y la zona comercial que era en la parte de enfrente, y pues bueno, por esta propiedad estamos pidiendo un millón ochocientos mil, es ejidal, y pues bueno, este, estamos abiertos a cualquier propuesta, a gente inversionista, a gente de Estados Unidos que quiera invertir en un buen lugar comercial, aquí están sus oportunidades, eh, por ahí le hemos estado acomodando a gente de Estados Unidos que está trabajando allá, y pues bueno, quieren invertir en Morelos, les hemos acomodado muy buenas propiedades, eh, aprovechen las oportunidades, nosotros no manejamos sobre precios, nosotros sacamos un avalúo, y pues tratamos de vender las propiedades a muy buen precio, con la intención de que se pueda vender rápido, bueno, vamos a ver lo que es la, la parte de aquí de, de, de la construcción, este es para terminar el proyectito, a ver, vamos a entrar, esto era lo que vendría siendo una recamarita, sus losas que son de muy buena altura, tres metros, una recamarita, esto viene siendo lo que es la salita, una estancia, y su baño completo, aquí están las preparaciones para el baño, que está de buen tamaño el bañito, y este, este, este pasito, pues para no salir afuera de la casa cuando llueva, lo que es la, la cocineta, y el anticomedor, la cocineta, o el anticomedor, o se puede ampliar en la otra parte de un costado, que tenemos ahí para poder, este, seguir ampliando la construcción, esta es una buena propiedad, para quien quiera invertir, es comercial, porque estamos a bordo de carretera, una carretera federal, que pues la verdad tiene, este, muy buena afluencia de tráfico, para quien quiera invertir en un buen restaurante, pues bueno, aquí están las opciones, un buen proyecto, sin duda, y lo pueden acomodar aquí, 600 metros de terreno, 200 de construcción, y estamos pidiendo, este, un millón ochocientos mil, se los puedo mostrar a cualquier hora, y día de la semana, tenemos esta propiedad, y otras más, si quieres vender, rentar, o construir, te podemos ayudar, si quieres comprar, te podemos inclusive ayudar a, a la negociación, para que puedas adquirir una buena propiedad, les ayudamos a ser avalúos, para que sepan, el valor real de su propiedad, estamos a sus órdenes, a cualquier hora y día de la semana, se los muestro sin compromiso, suscríbanse a nuestro canal, en YouTube, nos encuentras como Marcos Mar, en Facebook, nos encuentras como Marcos Mar primero, estamos a sus órdenes, saludos y buenas tardes, buen calorcito de Morelos, buen calorcito de Morelos, ¡Suscríbete al canal!